bienvenidos a un nuevo vídeo farming bienvenidos al capítulo número 111 si mal no me equivoco aquí de nuestra serie en farming y día hoy bueno vamos a seguir un poquito más los trabajos aquí en este mapa para quien no me sigue en instagram se lo perdió hice una votación de dos mapas para ver cuál les parecía mejor para yo continuar la serie en este caso sólo para continuar sólo ya decidieron que mapa era el que no me seguía obviamente uno no pudo votar así que se va estar enterando en los próximos capítulos pero qué pasa aquí en este mapa todavía me queda un par de campos de trigo me quedan 245 campos de soja que no sé si los voy a hacer todos me está quedando un campo de maíz porque hay uno que ya lo habíamos hecho para encilaje y me está quedando algunos campos de caña azúcar entonces dije bueno vamos unos trabajos aquí vamos a cosechar un poco de soja vamos a cosechar un poco de maíz y dar sacar un poquito lo que tenemos porque el otro mapa que nos vamos a ir quiero hacerle algunos cambios instalar algunas fábricas de unas cosas ya como para ir para que funcionen todo porque conseguir unas fábricas para darle un poco más de productividad al grano y todo eso entonces bueno está funcionando y como verán ya el 113 no está más lo vendí sí señor me compré un streamline un sky un r 440 miren cómo está y ya está con la máquina es pronta para cosechar el maíz así que vamos a ir hasta el campo prendió ya de paso compré un este famoso de que está de modo hoy en día y ahora volante de la escala de nuevo está bien ahora déjenme ver cómo vamos a llegar acá porque yo me gustaría saber si ir por la ruta mira le va a ser fácil como sería la ruta quiero creer que la máquina no va a caer espero que no caiga no debería de caer está bien colocada bueno vendía el 113 compré esta nave y más que nada una la compré porque me gusta el mod y aparte de que me guste el mod con el 113 teníamos serios problemas a la hora de poder usar el carretón es imposible a la hora de querer bajar para poder descargarla las máquinas como el 113 era de un pack hostia ya está pegando de arriba por donde salgo me corrió toda la máquina no si me corrió bastante la máquina que digamos por ese gusto está lleno de árboles acá el cual la vuelta es el pueblo del lavador bueno como le decía el 113 es un mod que trae la opción a acomodar el asiento como ustedes quieran entonces qué pasa a todo eso el carretón funciona en serio no puede ser tampoco si pasa si el cartón funciona de una manera que los botones que trae para subir y bajar al asiento y mover hacia atrás también habita en el carretón entonces automáticamente al estar dentro del camión solamente funciona el asiento y no funciona las funciones del carretón entonces dije no saben lo que vendo ya provee compro esta máquina y me olvido espero que esa máquina esa máquina ya cayó esa máquina ya cayó así que vamos a poner acomodada antes de seguir porque eso sabía que esa rol iba a complicar yo creo que vamos a salir por este portón va a ser mejor salir por acá acá tenemos más espacio para doblar vamos a ver vamos a ver Bueno y esperemos que la cosechadora de arriba no se mueva, es lo que menos quiero que se mueva porque si se cabe otra cosa al otro mapa voy a cambiar toda la maquinaria toda voy a utilizar todos mod nuevos todos tractores nuevos voy a dejar lo que yo andeer voy a dejar en sentido que tenía todo y ya no va a ser más puede ser que meta algún tractor for algún tractor más 6 ferguson alguna cosechadora en la new holland una más 6 voy a ver pero quiero cambiar quiero cambiar toda la máquina entonces acá voy a vender todo que venga bien la máquina acá voy a vender todo y con el dinero que se haga acá voy a ir allá voy a gastar en todo hay camiones por ejemplo este se va conmigo el carretón también me va a llevar el 113 de cacu el granel de cacu también se va a ir lo voy a dejar ahí guardado para ver cuando él decida regresar tenga su camino para trabajar pero voy a poner una reorganizada total porque no es necesario 5 tractores no es necesario tanta cosa no necesito tanta cosa la verdad que no prefiero quitar cosas y usar uno o dos tractores como mucho todas las cosechadoras estábamos dos pero voy a comprar una sola hasta que el vuelva cuando el vuelva y compraré otra si no no me caliento así que yo te bañando todo como para dejármelo lo más sencillo posible para mí si vuelve bien genial si no vuelve voy a seguir yo solo adelante creo que me pasé la entrada pero no importa vamos a dar la vuelta vamos a entrar por el costado acá y la cosechadora viene ahí y Vieron que en el volado trancó, ¿no? Hasta la cosechadora se vino para adelante Creo que no fue la mejor opción Haber tomado el camino por acá A ver si va Ahí va, ahí va a subir Se movió bastante Vamos a tener que reacomodarla Y me metí por el peor camino que podía haber Creo que me metí yo, eh Sube porque sube Porque andamos en una escana Tampoco a partir de ahora Tampoco sé De cuánto van a ser los gameplays No sé Se va a ser de 15, de 20, de media hora No sé cuánto van a ser Pero Voy a intentar mantener unos 25-30 minutos Cada capítulo de la serie Se va cayendo la cosechadora o no Tenés que parar de chequear, eh No, va bien, va bien Queda un campo solo No, va bien, va bien No, va bien, va bien Bueno Aquí tenemos el campo Ok Vamos a Déjenme ver dónde voy a dejar el camión Creo que voy a dejar por acá Ahí mismo No, un poquito más abajo Porque como voy a colocar A ver Vamos a dejarlo plano Mejor que dejarlo plano Acá mismo Ok Vamos a bajar la máquina A ver Qué onda Ahí está Perfecto ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está bien? ¿Está bien? y ya de paso ya arranque yo, la idea es hacerlo así arranco yo las cosechas y a la hora de descargar para que la máquina no quede parada vacía voy a agarrar y voy a colocar un trabajador para que siga cosechando entonces yo voy, vendo, vuelvo, ahí continúo yo y esa es la manera que yo puedo ir avanzando más rápido en el otro modo pretendo ver cómo puedo usar el mod S, el Curse Play S a ver si puedo lograr colocar trabajadores en camiones para que hagan la ruta que yo quiero entonces ciertos trabajadores los dejo para cierta ruta y ciertos otros para otra y así entonces le aplico una tarea a cada uno entonces hacen esa ruta, van y vienen, van y vienen entonces tengo que estudiarlo bien como es ya me he olvidado de esa pequeña bajadita que había ahí aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el peine, por donde voy. Entonces ahí, más o menos llegaría mejor. Si no, lo contrario, si no puedo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver este. Gracias. 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 Si todo el campo se lleva. Gracias. 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 Ya empezó. Gracias. 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 LASBISY Miren que está casi pero casi llena. ¿Eh? Falta poquitina. A ver si va a subir. ay 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 ay. Vamos. Es una Excelente máquina pero quiero otras. Quiero otras. Quiero renovar toda la máquina. Toda. así que si tiene algo que recomienden me dejan aquí en la descripción el link de la cosechadora del tractor de del arado de todo lo que vean que sea bueno ustedes me recomienden lo dejan aquí en la inscripción o me lo mandan al instar pronto ya quedó vean que ahí está la cosechadora ya cargada no sé qué le pasó que quedó moviéndose creo que que ahora vamos a moverla puede que sea por el peso puede que sea por el peso a ver si la sacamos del lugar nos movemos un poquito para acá creo que por el peso que tiene por eso queda así así que bueno con ese parkinson pues ya no lo hizo más ya no lo hace más así que voy cerrando por acá este capítulo voy a chequear de cuánto queda como los minutos que quedan para ir más o menos manejándome yo solo ahora como voy avanzando ya en el próximo no vamos a continuar voy a traer el camión vamos a descargar voy a colocar el trabajador y bueno seguir avanzando un poquito pero por hoy fue todo lo que hicimos hoy así que cierro por acá les mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo yo 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 yo